Y así es, tras un año y seis meses de gestión, Otto Sonnenhochner renunció a la vicepresidencia del Ecuador. El ahora ex-segundo mandatario no confirmó su posible participación como candidato presidencial para el 2021. A sus espaldas, con la bandera del Ecuador, el retrato del prócer guayaquileño José Joaquín de Olmedo y una foto familiar, Otto Sonnenhochner anunció su dimisión al cargo de vicepresidente del Ecuador. Lo hizo en cadena nacional. No me siento y nunca me he sentido un político, pero sé que nuestro mundo ha cambiado. En esta nueva realidad requerimos formas muy distintas de hacer política a como muchos la entienden hoy. Ecuador necesita nuevas soluciones para afrontar los problemas. Por eso hoy, que enfrentamos una situación más estable, puedo finalmente tomar esta decisión. Al presidente de la República siempre le agradeceré su esfuerzo por dar los primeros y difíciles pasos para acercarnos de ese modelo fracasado que solo busca destruir y tiene sumido en la pobreza y la desolación al pueblo venezolano. Tras un año y seis meses, Sonnenhochner se alista para enfrentar nuevos retos que podrían estar vinculados a las venideras elecciones presidenciales. El Ecuador enfrentará una de las elecciones más relevantes de su historia. Y por ello hoy, el mejor servicio que se puede dar a nuestro país es trabajar en la construcción de un camino que nos lleve lejos de la inequidad, el hambre, el desempleo y la corrupción. Haré este esfuerzo desde fuera de la vicepresidencia. Así no quedará duda alguna respecto al uso de recursos públicos para esto. Se va con la satisfacción del deber cumplido. ¿Cómo lo dio a entender? Desde conseguir el financiamiento para grandes obras de agua potable e infraestructura básica de decenas de ciudades del país e impulsar proyectos de energías renovables hasta ayudar a alguna madre a la que le retiraron el bono de desarrollo humano. Algunos han querido menospreciar ese esfuerzo tildándolo de campaña política. Al respecto, el presidente Lenín Moreno en su cuenta de Twitter escribió Gracias por tu entrega y gestión de servicio, por ayudarnos a tener un mejor Ecuador. Agradecimiento que también se reflejó en una carta del jefe de Estado, donde resaltó el cumplimiento a la misión y estrategia que se le entregaron, así como su invalorable labor en el combate a la pandemia, en especial en la ciudad de Guayaquil. Ni bien efectuado el anuncio de su salida, las voces de respaldo a una posible candidatura presidencial nos hicieron esperar y llegaron desde la Confederación Plurinacional de Pueblos.